¿Qué significa la palabra Yaho en hebreo o Yaho en griego? Es un nombre místico y significa el nombre del Padre antiguamente. Lo hebreo, para evitar que la persona supiera el nombre santo de Dios, le quitaron la O. La H-O para los hebreos es santo, pero nunca te lo van a decir. Es hora de despertar, de averiguar por ti mismo. Basta ya de religiones, basta ya de guía ciego. Descubre tú mismo cómo era el nombre de nuestro Padre Celestial. Yaho era su nombre. Yahosua es su hijo. Yaho es el Espíritu Santo.